Hola gente, bienvenidos al canal. Hoy quiero hablaros, pues bueno, un poquito con el corazón en la mano. Antes de nada, feliz 2022, feliz año nuevo a todos y cada uno de vosotros, los que compartís estas grandes aventuras aquí en el canal y los que me llenáis de ilusión cada día cuando me levanto y veo que la gente sigue compartiendo mis vídeos. Este mensaje es un mensaje que yo quería hacer sin música, sin nada, como ya digo, desde el corazón en la mano y repasar todo lo que ha sido el año 2021. El año 2021 ha sido un año realmente bueno. Lo único malo, pues ya sabéis, la pandemia que tenemos y este virus que nos ha hecho ser un poco más negativos, yo lo he llegado a notar, pero el año no ha sido malo del todo. Ha sido un buen año donde he podido conocer a muchos más de vosotros y espero seguir conociéndos y donde han salido nuevos proyectos, nuevas ganas de comentar cosas, ¿no? Este año 2021 no ha estado mal, pero tenemos que hablar ya, porque eso ya es pasado, del año 2022 y qué es o qué objetivo quiero conseguir en este año 2022. Bien, principalmente continuar con el canal de Dragon Ball como canal principal, pero una de mis ilusiones es el canal secundario que tenéis en la descripción. Ya sabéis que he empezado muchos canales muchas veces, pero este canal secundario es el canal, el definitivo, donde comentamos las impresiones de los videojuegos. Es un lugar donde yo me libero, hablo de todos los juegos, de todos mis conocimientos acerca de los videojuegos, de los juegos que me han gustado a lo largo de mi vida. Comparto algo sentimental. Es uno de los propósitos que tengo en este año 2022. Hacer crecer ese canal de videojuegos comentando cositas, compartiendo gustos, ayudando a la gente a descubrir nuevos videojuegos, ya sean de lanzamientos recientes o lanzamientos antiguos. Ese es uno de los propósitos muy importantes que tengo, ¿no? Por ejemplo, otro de ellos es la enfermedad o la bacteria que todavía no he conseguido erradicar después de dos años de lucha. Es algo que enfrento con mucha positividad porque sé que la batalla la voy a ganar, pero es un proceso donde tiene que haber muchísima paciencia, probar diferentes tratamientos y dar con la clave. Como ya sabéis, tenía una enfermedad o bacteria que me está haciendo o que me ha hecho durante varios años tener la cara muy roja, algo que hemos superado, pero todavía me quedan algunas cositas. La bacteria, después de realizar pruebas, no se ha ido, está debilitada, pero ahora ya estoy en manos de la sanidad española, de la seguridad social. Recurrí a un médico privado el cual hemos intentado dar con la solución, pero no ha sido posible y ahora estoy en manos del Estado a ver si con algún mecanismo o algo son capaces de quitarme, erradicar esta bacteria. Es un propósito que a mí me liberaría muchísimo, pero como ya digo, vamos a empezar el año 2022 con la señora Xbox Series X que tengo a mi izquierda, con la PlayStation 5 que tengo, en mi derecha, y con la Nintendo Switch OLED que tengo en el centro. Por primera vez en mi vida voy a hacer algo que siempre he soñado y jamás he conseguido hacer y es empezar una generación con todas las consolas desde el lanzamiento. Es algo realmente espectacular y que quiero compartir con todos ustedes. Este año vamos a dejarnos de medias tintas y vamos a aprovechar el canal de Twitter, donde también me podéis seguir a través de la descripción para dar noticias de videojuegos y sacar contenido. El canal de Instagram, para publicar todos mis progresos y alguna que otra historia. El canal secundario, donde vamos a hablar de videojuegos, pero me gustaría hacer algo especial y es subir long plays. O sea, pasarme un juego, juntar todas las partes en vez de hacerlo por episodios y subirlo de golpe. Si el vídeo tiene siete horas, pues siete horas. Creo que es una nueva modalidad que a mí personalmente me gusta y hace que podáis ver un videojuego seguido, por así decirlo. Luego habrán trucos, habrán noticias de videojuegos, habrán un montón de cosas. En este canal de Dragon Ball quiero enseñaros todo acerca de Dragon Ball, empezando por el Dragon Ball Xenoverse 2, que me ha dado a conoceros, como también juegos retro de Dragon Ball, algún que otro juego que me haya marcado la infancia, como puede ser a lo mejor el Assassin's Creed o el Kingdom Hearts. Me gustaría probarlo aquí en el canal, a ver cómo funciona. Y luego, pues intentar darle un poquito al canal de blogs. Pero sobre todo, donde me voy a liberar, voy a coger el mando, que hace muchos años que no lo hago, y a jugar y a concentrarme en las partidas, va a ser, lo tengo decidido, en el canal de Twitch, que también tenéis, pues bueno, en la descripción. Estos son mis propósitos. Espero seguir poder conociéndoos, espero seguir con vosotros durante muchísimos años y que el canal crezca más. Ya hemos enderezado el canal, ya hemos tomado un nuevo camino correcto, que creo que hacía falta en el canal, y solo me queda desearos muy, muy feliz año nuevo, que todos vuestros propósitos se cumplan, y espero que todos juntos continuemos, tanto en este canal principal, como en el canal secundario. No voy a editar este vídeo, ni voy a hacer gran cosa. Lo quiero subir así, pero desde luego, y de corazón, feliz año nuevo, feliz 2022, y nos vemos en el segundo vídeo de este año en el canal. Hasta la próxima, chicos. ¡Chao! ¡Gracias!